Bueno, ahora quiero hablar con ustedes un tema muy importante y es algo que pasa mucho en este tiempo. Durante años lo he observado en mucha gente, en diferentes trabajos, en diferentes situaciones. Precisamente esta mañana estaba hablando con mi hija y mi hija me dice, apá, me siento bien cansada, dice, no tengo ánimo de nada, no tengo ganas de nada, siento que estoy deprimida, me dice. Y esto nos pasa a muchos, especialmente en este tiempo, ahorita estamos en agosto, finales de agosto, está lloviendo, ha estado lloviendo, está sofocado, está haciendo calor todavía, pero está sofocado. Ha sido un verano largo como siempre, entonces ya está cansado los cuerpos, la gente está cansada, está fatigada. Pero mucha gente pensamos que estamos en depresión, pensamos, decimos, ya estoy enfadado de lo mismo, estoy cansado de este trabajo. Y te dicen, pues vete a otro, pero pues no sé ni qué quiero hacer. La verdad es que ya estamos fatigados, estamos cansados y sentimos depresión. Pero lo que pasa, lo que pasa y lo que le estaba explicando a mi hija esta mañana, es que no es depresión. Lo que pasa es que la fatiga y la depresión tienen síntomas parecidos. Por ejemplo, el desánimo. El desánimo viene con las dos, con la fatiga y con la depresión. La tristeza también. La falta de concentración también viene de la fatiga. Y pues no le encuentras sentido a la vida. Muchas cosas que te gustan o que te gustaban normalmente no les encuentras sentido porque sientes esa tremenda fatiga, esa tremenda depresión que consideras depresión. Ahora, no es lo mismo. La fatiga y la depresión vienen de diferente raíz. La fatiga, pues sabemos que viene del cansancio. Pero la fatiga nos llega mucho en este tiempo, a fines del verano o en el verano, porque estamos cansados. Es algo que nos pasa. Y nos pasa a muchos. A mí me ha pasado. De hecho, me está pasando. Ando bien cansado. Llevo meses trabajando arriba en los aéreos acondicionados y en los techos. Estoy muy cansado y pienso que estoy enfadado en mi trabajo. Pero a la misma vez, porque sé que no es depresión, se siente como si fuera depresión. Pero yo sé que no es depresión porque es fatiga. El hecho de saber lo que está pasando lo hace mucho más fácil y sé que la solución no es difícil. La solución es pues darle tiempo al tiempo y todo va a estar bien. Los invito a que le den like y que compartan este video porque estoy seguro que ustedes también conocen a alguien o han pasado por esto, este desánimo tremendo que nos llega en épocas de nuestra vida. O conocen a alguien que se está pasando o lo ha pasado. Pero el hecho de darle un like a este video, comentar algo, le ayuda a este video para que más gente lo pueda ver. Entonces yo les agradecería mucho que si le dan un like. Entonces lo que está pasando ahorita es que es fatiga. No es necesariamente depresión. Es fatiga lo que estamos pasando. Yo le decía a mi hija, mira, pasa que el cuerpo dura muchas horas despierto en el verano. En el invierno, en cuanto tienes chance y encuentras una cobija y en un lugar calentito, vas y te acuestas y descansas y el cuerpo son muchas más horas las que descansa que en el verano. En el verano, desde que te levantas, pues ya te puedes poner activo porque ya salió el sol y a veces que suelan 9, 10, 11, 12 de la noche ya andas activo porque el clima lo permite. Está suave, no está haciendo mucho frío. Entonces puedes andar con chores afuera, adentro, haciendo lo que quieras. Pero por lo tanto el cuerpo descansa menos, pero consume más energía. Ahora, en el tiempo de calor, otra cosa que pasa es que el cuerpo, para que no suban los niveles de calentamiento del cuerpo, pues tiene que quemar más energía. Consume mucha energía el cuerpo en mantenerse fresco. Es otra cosa que está pasando. Y lógico, pues está más caliente, estás sudando, estás quemando más líquido. Entonces al cerebro le llega menos líquido, menos agua. Entonces por eso la falta de concentración, la falta del ánimo, están muy relacionadas a eso, al agua. A que no estás precisamente 100% deshidratado, pero no te está llegando la suficiente agua para que el cerebro mantenga un equilibrio emocional mejor. Otro factor que es muy importante, y les voy a decir también de antemano, pues yo no soy psicólogo ni nada de eso. Esto es algo que he aprendido a base de los años, de mucho tiempo, de ver a mucha gente, de analizar por qué, por qué pasa. Y me he dado cuenta que en este tiempo que está lluvioso, que está húmedo, que está sufocado, lo que pasa es que hay menos oxígeno en el aire. Por ejemplo, si usted es una persona que vive en un lugar más bajo y va a un lugar donde hay más altura, y luego luego nota que siente fatiga, siente cansancio, porque no hay la misma cantidad de oxígeno en un lugar, por ejemplo en la Ciudad de México, es mucho más alto, entonces hay menos oxígeno. Y nosotros que vivimos en el desierto, yo cuando he ido para allá, pues luego luego me fatigo. Camino un ratito y la gente que vive ahí, pues ya está acostumbrada, pero uno sí se fatiga porque te afecta mucho la falta de oxígeno. Cuando está lloviendo, cuando hay mucha humedad en el aire, el oxígeno se pone más pesado, hay menos oxígeno, entonces oxigenas menos la sangre y por lo tanto no tienes la misma energía. Claro que no vas a tener la misma energía si no hay el mismo oxígeno porque la sangre necesita el oxígeno para tener más energía. Ese es otro factor, ese es un factor muy importante. Por ejemplo, en español siempre decimos cuando está así llovioso, ah, qué suave el día para quedarse en la cama, acostado nomás, o empiernado, o tomando café todo el día. Lo que está pasando es que por naturaleza el cuerpo no quiere hacer nada, no tiene ganas, está flojo, tiene ganas de descansar, porque mira, sabe el cuerpo, pues ya en la evolución, pues nosotros ya el cuerpo sabe que hay menos oxígeno, entonces de antemano te da flojera hacer muchas cosas. Y esto afecta tu estado de ánimo, te afecta tu energía, afecta muchas cosas. Entonces, lo que yo les quiero decir con todo esto es que no se desanimen. No es que cayeron en depresión necesariamente, no es que estén en depresión. Muchas veces es fatiga, es fatiga. La fatiga, pues pasa, en este tiempo, en el mucho calor, en la humedad, va a haber mucha fatiga, va a ser normal. Y vamos a sentir esto que hemos sentido muchas veces, y si usted analiza, nos pasa más o menos en este tiempo, ya cuando ya está finalizando el verano, los días fueron muy largos, no va a pasar la luz en el amarillo, ni modo. Y ya estamos cansados. Ojalá que este video les sirva, les ayude, compártanlo con alguien que ustedes conozcan. Muchas veces la juventud no lo entiende esto, no lo sabe, creen ellos que están en depresión. Es una palabra que ahora se usa mucho. La juventud ahora usa mucho la depresión, cosa que cuando yo era joven o chamaco, esa palabra ni la usábamos porque esa era para gente grande. Ahora todo mundo se autodiagnostica depresión. Nosotros sabemos, los que ya somos más mayores, es que, bueno, no es depresión, las cosas es que muchas veces no saben las cosas como quieres, o en este caso es fatiga en este tiempo. Compártelo con alguien que le sirva este video, este video le puede ayudar a mucha gente. No se desanimen, no se desanimen, échenle ganas. Las cosas siguen, la vida, los ciclos van y vienen, los trabajos, muchas veces si te cambias de trabajo o no, porque te cambiaste de trabajo, va a estar mejor la cosa. Te vas a ir al otro trabajo y te vas a dar cuenta que también es lo mismo. Va a llegar este tiempo del año, vas a pasar por los mismos factores y te vas a dar cuenta que no importa donde estés, en esta época o en ciertas épocas de tu vida, especialmente ahorita con el verano que les explico y todo eso, vas a sentir este cansancio, esta fatiga. Es temporal, es temporal, va a pasar, no se me desanimen. Y pues les deseo que Dios me los bendiga y que estén bien todos y saludos.